Más disciplinas de este primer rock de los andes Llegaba el momento de la carrera denominada Rock de los Andes El cross country de 40 kilómetros, la presencia de Shaquí Álvarez Prácticamente local en San Martín Y por supuesto candidata entre el pelotón de las damas Que contaba también con otra patagónica, María Alejandra de Bernardi La sanjuanina Inés Gutiérrez Mónica Fan Cristina Matulich Y otras damas Entre los balones nuevamente el chileno Franco Adaos El chueco Gili, Marcos Catafucci Maxi Price, el de la Prida Llegando hasta San Martín de los Andes Germán Dorman, Caracioli, Pacheta Recorriendo estos senderos y estos caminos De San Martín de los Andes En una prueba En un rally prácticamente Ya alejándonos de la zona del bosque Yendo directamente hacia la zona de montaña Atravesando la huella Aquí vienen los hombres Entre ellos iba el chueco Ignacio Gili Anotado en esta ocasión en la categoría Master B Y ganador Hablando de ganadores como lo hicimos al principio De los premios ciclismo 21 al mejor entrenador Tanto en la encuesta popular Como en los votos del jurado ¡Suscríbete al canal! El ciclismo de montaña de fiesta Con un clima que acompañó prácticamente en todas las jornadas Las tres Del rock de los Andes Cielo puro Y casi totalmente celeste Pasaba Ignacio Gili Acompañado por Catafucci Price Más adelante en la categoría general de varones A Dago Villegas Y punteando Claudio Pertile El chico de Valcarce, provincia de Buenos Aires Digo, щit Se escucha el rugido de los frenos a la hora de bajar velocidad. Y todavía quedaba el argentino de descenso, que será el cierre de este ciclismo 21 dedicado al mountain bike, primero con Tanti, Cosquín, Tanti y luego con el rock de los andes y su gran pluralidad de disciplinas, ya vimos el cross country, vimos el endu rock, vimos la carrera familiar, el eliminator, Jackie Álvarez con problemas y corriendo a pie junto a su bici, buscando terminar los 40 kilómetros, tarea más que dificultosa. Para la chica de Caleta Olivia, Jackie Álvarez. De temporada 2013 en el viejo continente, junto al Shimano Road to Rio y con las miras respuestas en los Juegos Sodesur. Se me cruzó un tronco y me cortó la cadena, kilómetro 22, 21 o menos. Y de ahí, bueno, vine como pude, trotando en la subida y pedaleando y me tiraban a bajar. Buena ventaja había sacado ya Inés Gutiérrez. A más de 20 minutos perseguía Lorena Fernández. Más atrás, la juvenil tucumana, Fiorera Bosch. Y luego sí aparecía la veterana de Bernardi, María Juli Ribarren de acá, de Luján. Guadalupe Gómez y más del pelotón de damas. Definición entre los varones y victoria para Claudio Ignacio Pertile de Valcarce. El corredor de la categoría elite en una hora, 52, 20. Así terminó. Tras los 40 kilómetros de rally, Claudio Pertile se quedaba con la victoria. Tres minutos, 34 segundos. Luego aparecía el chileno Franco Adaos. Tercero Alfredo Villegas, cuarto el Chueco Gili, quinto Catafuchi. El podio de las damas para Gutiérrez, Fernández y Fiorera Bosch. Así se llama. Ahí estaba la San Juanina. Pertile Adaos y Villegas. El podio entre los varones de los 40 kilómetros de Cross Country Rally. Corridos en San Martín de los Andes por el primer rock de los Andes. Por último. Estirando los hombres del descenso, que ahora sí van por su especialidad. El argentino de descenso, el argentino de DH o downhill. Carrera, por supuesto, fecha única, como cada campeonato argentino. Excepto el de Bicicross, que se corre por fechas. Los mejores pilotos del país. Por supuesto, el circuito estuvo emplazado. En San Martín de los Andes. Y allí, algunos de los pilotos que habían corrido, el Enduroc. Iban rumbo a la búsqueda del título argentino. Casi tres minutos de duración para la categoría Elite. La presencia de Santiago de Santiago, de Jeremías Maio, de Franco Riva, el cabrito. Buscando la categoría Elite. Del Sepi Raffo. El de Bariloche. Que iba por la de la A1. Oscar Pellegrina. Uno de los veteranos de siempre del descenso. Que iba por la A2. Y entre las damas. Con la invitación. Para Katie Holden. Que, por supuesto, por ser extranjera no iba. Y disputaba campeonato argentino. Estaban Camila Noveira. María José Angulo. Como habituales contendoras. Adiós. 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 Una muestra de lo que fue este recorrido. Con todo tipo de dificultades. Con todo tipo de dificultades. Con todo tipo de dificultades. Muy buena participación, sobre todo en número, para una fecha de descenso. Con todo tipo de dificultades. Anotados. Sumando lo que fue el campeonato argentino y la fecha del rockdown. Por supuesto no participaron por el título aquellos que no poseían licencia. Previo para las llegadas de la prueba de descenso. Donde ya nos enterábamos que Camila Nogueira era campeona argentina. Y que Pablo Sigual por primera vez se coronaba campeón argentino de élite de descenso. Campeona Camila Nogueira en el podio del rockdown. Pablo Sigual con 2'42'563. Quedaba como el mejor descensista del país. Delante de Santiago de Santiago y Jeremías Mayo en el rockdown. La semana que viene mucho más del ciclismo de todo el país aquí. En un clásico ciclismo 21. Cuídense mucho. Usen casco. Y nos vemos en 7 días en la próxima pedaleada. Viví la bici junto a nosotros.